Los astilleros. Con una madera de excelente calidad, sierra eléctrica, taladro, serrucho, martillo, buriles, metro y unas cuantas puntillas, el hacedor de canoas o astillero crea una embarcación capaz de navegar durante años. Los pobladores prehispánicos de las cuencas del río Magdalena fabricaban balsas y piraguas. Estas últimas se hacían a partir de un solo tronco que iban quemando y ahuejando con las hachas de piedra. Se dice que dos técnicos filipinos asesoraron en la concepción de los champanes Avenero de Leiva, basándose probablemente en los champán del Lejano Oriente. El champán era una embarcación de 20 metros o más de largo y por lo menos dos de ancho, construida con tablas de cedro, con una tolda semicilíndrica con estructura de guadua cubierta con hojas de palma tejidas. En la actualidad se construyen canoas a todo lo largo del río Magdalena, pero en poblaciones ribereñas como Girardot en la parte alta o Pueblo Viejo en la parte baja hay especialistas en su fabricación. Algunos aprendieron el oficio de sus padres o algún maestro, y otros lo hicieron por sí mismos mediante prueba y error, respondiendo al deseo de tener una canoa para trabajar en la pesca. Con la ayuda de moldes, el constructor traza sobre las tablas de madera, preferiblemente de igua o ceiba amarilla, el piso de la canoa o plan y sus paredes o lumbres, para luego ensamblar las partes con ayuda de puntillas. Finalmente, tras una semana de trabajo, ya pintada y decorada, se lleva navegando por el río Magdalena para entregarla al comprador.